Aquí echándome un palomazo con la hija de Rigo Tobar Aquí echándome un palomazo con la hija de Rigo Tobar Aquí echándome un palomazo con la hija de Rigo Tobar Estamos en las segundas de San Pancho En el mercado de Rubén Velázquez En el mercado de Rubén Velázquez Vengan a visitarlo, Mercado San Pancho, el mejor del mundo Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un edificio Ese viejo tiene su carrito y cae que patas de zorra conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza piropo y me toca el pito Me toca el pito, eso cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Ya me tienes bañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pito Me toca el pito y ya me tienes bañada con el pipí, con el pipí ¡Aquí! Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un edificio Ese viejo tiene su carrito y cae que patas de zorra conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza piropo y me toca el pito Esos cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Ya me tienes pendiente, con el viejo me toca piropo y me tienes bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Ya me tienes bañada con el pipí Aquí me aventé un palomazo en la segunda de San Pancho con la hija de Rigo Tobar Gracias De nada, espérate Bye, gracias